Y claro que sí, este es DJ Berti, sonido cubo, con esta producción para este 2023, estamos con ustedes, hoy vino el bis Berti, Jonathan, un saludo para ti, y vamos a darle esta tarde, viene, ya viene la marimba, y bueno, vamos iniciando, este es Dinastía Berti, sonido cubo de Zapan Hidalgo, con lo mejor en audio, iluminación y video, para que ustedes, hoy estamos en Chimalpe, Hidalgo, damas y caballeros, en un bautizo, estamos sonorizando una marimba tropical, con esta producción 2023, audio, iluminación, cabina de pixel, y bueno, en este bonito evento, nos encontramos aquí, disfrutando por esta gente bonita, vamos de inicio, vamos de inicio, buenas tardes, somos Dinastía Berti, DJ Berti, sonido cubo, desde Zapan Hidalgo, este grandioso evento, siguiente sonido cubo, esta noche, sonorizando, la marimba, ya viene el grupo norteño, como no, así es que, somos calidad y excelencia, a mejor precio, así es que, estamos para servirte, aquí con este amigo Francisco, que nos invitó a trabajar, muchas gracias, muchas gracias brother, estamos contigo, y vamos a seguir adelante, y que es tope, nosotros, ahora estamos con servicio de sonorización, estamos sonorizando una marimba, continuamos con monitores, también ponemos luz, para que tu grupo, se luzca, aquí atrás, y bueno, pues, micrófonos, monitores, y hacemos del evento, una gran experiencia, vamos, Dinastía Berti, saludos a todos, que sea Pan Hidalgo, saludos. ¡Gracias! Sakura, composition, 사 gods, saludos a todos, que sea Pan Hidalgo, sal Tekin, control, μουas barro, saludos a todos, que sea Pan Hidalgo, incluido la grabura, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!